Ya no eres el diante, es el que se desvivía por estar todos los días y a mi lado cantante. Dime qué es lo que te pasa, que te noto diferente. No tengo ganas de nada, no tengo ganas de nada, tengo miedo de perderse. Quiero que regresen esos días del ayer, en los que tú y yo nos besábamos hasta el amanecer. Quiero que vuelva la ilusión de cuando yo lo comenzó y que volvamos a querernos sin mentiras entre tú y yo. Quiero que regresen esos días del ayer, en los que tú y yo nos besábamos hasta el amanecer. Quiero que vuelva la ilusión de cuando todo comenzó y que volvamos a querernos sin mentiras entre tú y yo.